Un indio maya tzotzil de San Juan Chamula en México. En este capítulo nos cuenta sobre sus primeros años. No sé en qué año nací. Mis padres no lo sabían. Nunca me lo dijeron. Soy indio chamula. Conocí el sol allá en el lugar de mis antepasados que está cerca del gran pueblo. El paraje de Cuchulumtik. Me llamo Juan Pérez Jolote. Lo de Juan porque mi madre me parió el día de la fiesta de San Juan, patrono del pueblo. Soy Pérez Jolote porque así se nombraba a mi padre. Yo no sé cómo hicieron los antiguos, nuestros tatas, para ponerle a la gente nombres de animales. A mí me tocó el de Guajolote. Conocí la tierra cerquita porque desde muy pequeño me llevaba a mi padre a quebrarla para la siembra. Me colocaban en medio de mi padre y mi madre cuando trabajaban juntos en la milpa. Era yo tan tierno que apenas podía con el asadón. Estaba tan seca y tan dura la tierra que mis canillitas se doblaban y no podía yo romper los terrones. Esto embravecía a mi padre y me golpeaba con el cañón del asadón y me decía ¡Cabrón! ¿Hasta cuándo te vas a enseñar a trabajar? Algunas veces mi madre me defendía, pero a ella también la golpeaba. Ahora pienso que tuve mala suerte con ese padre que me tocó. Bien me daba cuenta que otros niños, sus papás los trataban con muchas consideraciones y con harta paciencia los ensañaban. Pero a mí, ese padre con su trago y sus golpes, hizo que se me creciera el miedo en la barriga y yo quería aguantarme junto a él, no fuera que me matara en un descuido. Un día domingo, a la hora que pasa por el camino la gente que vuelve de San Andrés después de la plaza, me acerqué a una mujer sin anteca y le dije llorando Mira señora, llévame pa' tu casa porque mi papá me pega mucho. Aquí tengo mi seña todavía y acá en la cabeza estoy sangrando. Me pegó con el cañón del escopeto. Bueno, me dijo la mujer, vamos. Y me llevó pa' su casa donde tenía sus hijos en Anchija. No muy cerca de esta casa, en otro paraje, había una señora viuda que tenía 50 carneros. Cuando supo que yo estaba ahí, vino a pedirme diciendo a la mujer que me había traído ¿Por qué no me das a ese muchacho que tienes aquí? No tiene papá, no tiene mamá. Yo tengo mis carneros y no tengo quien me los cuida. Luego, me preguntó la mujer que me trajo ¿Quieres ir más lejos de aquí? ¿Donde tu papá no te va a encontrar? Sí, le dije. Y me fui con la mujer de los carneros, sin saber a dónde me llevaba, pero más lejos. No recuerdo cuántos meses estuve con aquella mujer, pero fue poco tiempo, porque me fueron a pedir otro sinancantecos. Eran hombre y mujer, me querían pa' que cuidara sus frutales. Le dieron a la viuda una botella de trago y me dejó ir. Yo sentía ganas de jugar a Pedro Iguana con otros niños, o ser un cazador en el juego de escarbar la moneda, pero los grandes nomás me daban trabajo. Mi nuevo trabajo era espantar los pájaros que se estaban comiendo las granadas y los plátanos. Aquí, mis patrones tenían dos hijos. Eran muy pobres. Pa' vivir sacaban trementina de los ocotales y la llevaban a vender a Chapila. Siquiera los viejos me compraron unos huaraches. Un día, me llevaron a Tierra Caliente a buscar maíz. Allá trabajaban los sinacantecos, haciendo milpa. Llegaron con un señor que tenía montones de mazorcas. Todos ayudamos al señor del maíz en su trabajo. Unos desgranaban metiendo las mazorcas en una red y golpeando tan duro con unos palos. Otros lo juntaban y lo encostalaban. A mí, me puso a trabajar el dueño como si fuera mi patrón. Y todo el día estuve recogiendo frijol que se queda entre la tierra. Cuando terminé, me puso a romper calabazas con un machete para sacarle las pepitas. Cumplimos tres días de trabajo. Luego, los viejos se fueron con sus hijos y yo me quedé para desquitar el maíz que se habían llevado. Con el dueño del maíz estuve partiendo calabazas hasta que se juntaron otros quince días. Y aunque los viejos tenían que desquitar más cargas de maíz, ya no me dejaron allá. Me dio gusto irme con ellos a su casa, porque las plagas y los mosquitos de tierra caliente no me dejan dormir. Me dieron para mí una carguita de caracoles de río y eso me puso más contento. Pasó el tiempo y me volvieron a llevar a tierra caliente. Esta vez los viejos se habían quedado en casa. Fui solo con los dos hermanos. Llegamos a donde vivía el hombre que tenía el maíz y me dejaron vendido con él por dos fanegas. Llevábamos cuatro bestias y los dos hermanos las cagraron con el maíz que recibieron a cambio de mí. Entonces me dijeron, aquí quédate, volvemos por ti dentro de ocho días. Pero ya no volvieron. Lloré porque iba a quedarme lejos. Los viejos no me pegaban, nunca me regañaron. Tal vez me querían, pero eran pobres y no tenían maíz. No tenían tierra. ¿Cómo volver a su casa si me habían vendido para tener que comer? Todos los días llegaba un ladino que vivía en una hacienda cerca de Acala. Era dueño de la tierra y el sinanteco del maíz le pagaba por sembrar en ella. Este ladino iba a ser mi nuevo dueño. Me quería llevar con él porque no tenía hijo y estaba solo con su mujer. El señor que me compró se llamaba Leocatio. Al día siguiente de madrugada, oí que relinchaba su caballo. Habló con el dueño del maíz. Llegaba para llevarme. Me montó en las ancas de su caballo y fui con él a su casa. Al llegar me entregó con su señora diciendo, Mira hijita, aquí te traigo a este muchachito que se llama Juan, para que nos sirve en el día. Para que traiga agua en el tecomate y para que le dé de comer a los coches. Le entregas un machete viejo para que rompa las calabazas. Cuando estuve con el señor Leocatio, supieron las autoridades que el señor tenía un huérfano y le avisaron que me iba a recoger el gobierno para ponerme en un internado. Un día, por la mañana llegaron dos policías, cuando yo ya había regresado de la ordeña. Me preguntaron de dónde era y les dije que era Chamula. También tuve que decir que mis papás estaban vivos y que salí huidos de mi casa porque me golpeaba mucho mi papá. Llamaron por teléfono a San Cristóbal y de ahí a Chamula, para mandar llamar a mi padre con los mayores del pueblo. Antes de que llegara mi padre le dije al señor presidente, presidente, no quiero ir con él, no sea que me vaya a matar por el camino. Cuando mi padre llegó, eso le dijo el presidente y que yo iría si iba mi madre a buscarme. Mi padre volvió a Chamula y yo me quedé con el señor presidente. A los 15 días volvió solo mi papá y me dijo, ya no te voy a pegar, vamos a la casa. Tu madre llora por ti. Yo no sé si le creí que ya no me iba a pegar, pero me regresé nomás por no darle penas a mi madre. Habían pasado siete meses desde que salí de mi casa, ocho días después de haber vuelto. Mi padre empezó de nuevo a darme con cueros, mecapales y palos y a decir que había sufrido mucho para encontrarme. Ahora me tocaba a mí sufrir la lluvia de golpes y de insultos. Me daba hartas ganas de huirme otra vez, mucho más lejos de la tierra caliente y ya no regresar ni siquiera por mi mamá. Un día pidió mi papá 12 pesos a un habilitador de los que andan enganchando gente para llevarla a trabajar a las fincas. Cuando llegó el día, para salir del camino no lo encontraron porque estaba emborrachado y me llevaron a mí en su lugar para que desquitar el dinero que le había recibido. Fue conmigo mi tío Marcos. Hicimos cuatro días de camino. La finca estaba en tierra caliente y tenía plantaciones de cacao y de hule, pero no trabajé como los demás. Solo traía agua de un pocito para un caporal. Los hombres fueron contratados por un mes y les pagaron 12 pesos. Cuando cumplieron el mes, llegaron otras cuadrillas a la finca para ocupar su lugar. Mi tío y yo volvimos a nuestras casas. Todos los días desde que regresé, iba con mi mamá a traer leña al monte. Una vez fuimos los tres, mi papá, mi mamá y yo. Llevábamos una bestia que era muy cimarrona, no se dejaba cargar. Yo detení el lazo de la bestia, pero mi mamá no aguantaba la carga de leña que iba a ponerle encima. Entonces, mi papá cogió una raja de leña y nos dio con ella. A mi mamá le pegó en la cabeza y le sacó sangre. Volvieron a cargar la bestia y después de pegarle también a ella, recibió la carga. Volvimos al paraje, pero yo me quedé en el camino y me fui a San Cristóbal. Conocí el camino porque mi papá y mi mamá me llevaban con frecuencia cargado de zacate para venderlo allá. Cuando llegué, me encontré en la calle con un hombre que buscaba agentes para las fincas del Soconusco. Le dije que sí me llevaba, pero divido. Esa era la verdad, porque mi papá me pegaba. Él me dijo que con mucho gusto me llevaría. Fue a hablar con el habilitador y luego me preguntó que cuánto dinero quería. Yo le dije que lo que me diera, pero que no fuera mucho. Eso sí, dije y recibí doce pesos. Llegué a la finca de Soconusco, donde ganaba diez centavos diarios. Trabajaba con los patojos, pues aparte trabajaban los hombres y aparte nosotros. Los hombres lo hacían por tarea. Yo limpiaba las matas de café para que no criaran monte. El patrón y el caporal me querían mucho y con frecuencia. El caporal me mandaba por la tierra de los taqueños acompañando a su mujer. Yo me sentí a gusto. Pasó un año y me siguieron dando diez centavos diarios porque me descontaban para desquitar lo que me habían adelantado. Y así fue que se me fue haciendo la costumbre de desquitar. Gracias. 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 Gracias.